Te sigo esperando, mi amor perdido, y vivo soñando que has de volver. No tendrá lo nuestro jamás olvido, ni tendrá tinieblas de amanecer. Más allá del tiempo de mi destino, te sigo esperando con ciega fe. Y soy peregrino, que sin camino, he perdido el rumbo de tu querer. No, no puede ser que tu corazón viva sin saber cuánto sufro yo. Seguiré soñando que has de volver con tu gran amor. No, no puede ser que tu corazón viva sin saber cuánto sufro yo. Porque donde estés, me escuches o no, yo te esperaré. Más allá del tiempo de mi destino, te sigo esperando con ciega fe. Y soy peregrino, que sin camino, he perdido el rumbo de tu querer. No, no puede ser que tu corazón viva sin saber cuánto sufro yo. Seguiré soñando que has de volver con tu gran amor. No, no puede ser que tu corazón viva sin saber cuánto sufro yo. Porque donde estés, me escuches o no, yo te esperaré. Porque donde estés, me escuches o no, yo te esperaré. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!